Bueno chicos, bienvenidos de vuelta, estamos el día de hoy en un nuevo vídeo de Minecraft El día de hoy vamos a hacer coches, diréis, coches como Fran, obviamente vamos a utilizar un mod Y van a ser coches que funcionen aquí en nuestro mundo Tenemos la bicicleta, ya lo sabéis que la bici, sí, pues tenemos una BMX, pero al fin y al cabo es una bici Tenemos carreteras donde podemos utilizar coches y vamos a hacernoslos Pero, si os dais cuenta, hay algo que falta, porque diréis, sí Fran, tienes una casa muy grande Tienes esta bici aquí, pero en realidad, ¿dónde vas a guardar los coches? ¿Dónde vas a guardar la bici? ¿Necesitarías un garaje? ¿Dónde quedaría bien un garaje? Aquí, aquí quedaría bien un garaje, vamos a ver si funciona esto, atentos, eh Una, dos y... ¡pa! ¡Ahí está! Garaje construido, ya tenemos el garaje hecho Vamos ahora, oye, no ha quedado nada mal el garajillo, eh, está bastante chulo Cogeremos los coches y los meteremos por aquí, vamos a pillar la bici Y con la bicicleta, pipipipipipipipipipipipipipipi, no, la vamos a meter aquí Perfecto, ahí está, bicicleta guardada Pero chicos, tenemos aquí uno de nuestros cofres, el cual la clave es secreta, ya sabéis No la digáis a nadie, porque es una clave bastante difícil de averiguar Vamos a construir un coche el día de hoy Pero antes, por favor, que se haga de día Uf, ya es de día, vale, perfecto Tenemos aquí la mesa de crafteo Vamos a utilizar lo que sería nuestro garaje También como taller, vale Es decir, si, va a ser en plan garaje, taller Será un poquillo de todo, ahora chicos Vamos a ponernos a hacer un coche normal Que sería para dos pasajeros Con velocidad media, vale, y vida También media, vamos a coger las ruedas Obviamente y se las vamos a poner por aquí Que necesitaremos cuatro ruedas, necesitaremos un motorcillo Necesitaremos un bloque de iron Y tres de lapislatura Y aquí tenemos el compact Car, que es básicamente el coche Compacto, que es un coche normalillo Colocamos aquí el coche ¡Pum! Lo tenemos de aquí puesto Y obviamente necesitaríamos una llave La ponemos aquí, nos metemos Dentro del coche, le damos a la R De arrancar Y ya está, ya funciona Para adelante y para atrás Vale, aquí tenemos Está muy guay Se mola llover ¡Pero da igual! ¡Vamos con el coche! Sí, 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 sí Nos podemos quitar la llave Y el coche, cuidado Porque además Pilla sus velocidades ¿Eh? Vamos por aquí ¡Ojo! Venga, estampado Vale Como podemos comprobar No es que gire mucho el coche Me queda un poco de práctica Chicos, me queda un poco de práctica Espérate, vamos a quitar esta lluvia Por favor, que eso no molesta Vale, y ahora ya sin lluvia Podemos volver a casa tranquilamente Con nuestro pedazo de coche Vale, vale Vale, gira ahí Bueno, 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 bueno Para girar La verdad que este coche Le cuesta un poquillo Vamos a guardarlo al garaje Para antes, para atrás Bueno, vamos a meterlo a marcha atrás El coche lo vamos a tener que meter a marcha atrás ¿Para qué? Oye, para meterlo ahí bien Y ya tendremos un coche hecho Pero no solamente podemos hacer un coche Os diréis, madre mía, Fran ¿Puedes hacer más de uno? Sí, hay diferentes modelos Este es el coche más normal que hay de todos Y ahora vamos a hacer el coche pepino, pepino de carreras Y diréis, Fran, ¿de verdad necesitas un coche de carreras? Sí, porque ahora iremos a conocer a una persona que tenemos aquí en nuestro mundo Que todavía no conocéis ninguno de vosotros Ahora vamos a hacer un coche de carreras Un coche no de carreras, sino un coche deportivo Un coche rápido Sí, podemos hacerlo Así que vamos a coger Ponemos las dos ruedas El motor, el hierro Ponemos esto aquí encima Y lo vamos a hacer de color rojo el coche Aquí lo tenemos El race car El coche de carreras deportivaco Lo ponemos y ¡pua! Con aleroraco y todo Bueno, 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 bueno Lo arrancamos ¡Bueno, bueno, bueno! Esto es otra cosa ya, ¿eh? ¡Ojo! Este sí que tira Vale, vamos por aquí ¡Ojo! Vale, perfecto A ver, a ver, a ver Girar, girar igual, ¿eh? Lo que es girar los coches Les cuesta un poquillo Vamos a ver este aquí en la rampa abajo A ver cómo va este Atentos Lo ponemos bien así ¡Vamos! Aquí en la rampa abajo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahí va! Bueno, se para Vale, si pillamos mucho bache Se nos para Al ser de carreras Ahora, chicos Vamos a ir a un sitio Que yo creo que os va a molar bastante Vais a conocer A otra persona Que tenemos en nuestro mundo Vamos a ir a buscar Vamos a ir a casa Del señor X Y aparte de eso Vamos a intentar decirle Si quiere Si le apetece Hacer una carrera Contra nosotros Así que vamos a dirigirnos Ahora hacia su casa Y a ver qué nos dice A ver si nos la quiere enseñar también Que estaría bastante guay Así que venga Vamos para allá Vale, chicos Estamos ya llegando A casa del señor X Que es Pues obviamente Esta de aquí Con la X enorme Vamos a ver Vamos a meternos por aquí Por el garaje Y a ver si le podemos Tocar al timbre De la puerta de casa No sé yo si estará No sé yo si estará Y si nos va a querer Echar una carrerita Con los coches Señor X Hoy voy pesados Ese es el señor X Señor X Hola señor X Señor X Señor X ¿Qué tal? Señor X El mejor conductor De la zona Jajajajajajax ¿Cómo? ¿Qué ha dicho señor X? No lo he entendido Hola soy el señor X El mejor conductor De la zona Jajajajajajax El mejor conductor Mira señor X ¿De verdad te crees El mejor conductor De la zona? No chicos Era broma Un gusto conocernos ¿Valeis pasar a ver mi casa? Ah 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 Vale Vale Es que yo aquí he venido a eso Efectivamente Yo he venido a presentarte A mis suscriptores Vamos Pasad Ah vale Nos invita a ver la casa Pasamos A ver señor X Enséanos tu casa Aquí tienes el garaje ¿No? ¿Te gustan mis coches Cepillín ¿Te gustan mis coches Cepillín? Tiene dos de los tochos Dos de los de carreras Bueno 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 Y uno de estos Este los normales Bueno A ver Me enseñas lo demás De la casa ¿No? Vale Eso es que sí Vale Se choca el señor X Va un poco borracho el señor X A ver señor X ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué me vas a enseñar? Anda El lavabo Salón Salón ¿Y esto? ¿Cómo que es salón? A ver A ver Señor X Señor X Señor X Esto es Esto es la cama ¿No? No No Esto Esto es el cuarto de baño ¿No? El retrete La ducha ¿No? No No Vale Está lloviendo fuera Señor X Menos mal que tienes Una casa increíble Uy que truenos Ojo Unas escaleras Bueno 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 Segunda planta Del señor X Truenos Truenos fuera Esta es la habitación Y este es el cuarto de baño Anda Aquí es donde hago mis cosillas Aquí es donde Aquí es donde Hace sus cosillas Y aquí que Aquí es donde hago mis cosotas Jejejejeje Está muy bien la verdad Oye aquí que hay ¿No me vas a enseñar esto? Señor X Ya te vas Solo me enseñas Donde haces tus cosillas Y tus cosotas ¿Y esto que es? Es privado Es privado Vale Esto no nos lo enseña Vale O sea nos enseñas el dormitorio Y el lavabo Pero El saloncillo este no Vale vale Me parece bien Largo de mi casa Largo de mi casa Vale ya me voy Ya me voy Pero Oye Yo he venido a proponerte Una cosa ¿Te gustaría Hacer una carrera Desde mi casa Hasta la casa De delante de Horacio Con nuestros coches Con nuestros coches de carreras Que yo me acabo de pillar Uno rojo Y tú tienes el azul ¿Aceptas? Claro que sí Vale Perfecto Pues vamos a los coches Vale chicos Ya estamos preparados Tanto el señor X Como yo Y ahora lo que vamos a hacer Es ir desde aquí Hasta delante El puente que hay Delante de casa Horacio Que tenemos por cierto Allí ya preparada la meta Y todo He puesto señor X Para que me entiendas He puesto Algunas barrerillas Para exactamente Saber por dónde es el circuito Y que no te pierdas Vale Hay que continuar siempre Por la carretera negra ¿Lo pillas? Sí Estoy preparado Vale Sí Está preparado Perfecto Vale señor X A mi señal Tres Dos Una Ya Vamos Atentos a la carrera Aquí hay que reventar A señor X Cuidado Cuidado con las curvas Que aquí ya nos hemos ido Perfecto Bueno señor X Señor X Ha venido arriba El señor X Vale Nos vamos Nos vamos Señor X Se queda atrás Bueno 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 Que paliza Señor X Y esta acaba de empezar Tampoco hay que venir Muy arriba Que acaba de empezar La carrera Y tenemos que tener cuidado Que en cualquier curva Que nos salgamos Y él lo haga bien Se nos lía Bueno bueno Aquí lo vamos a pillar Por la chica Que manera más increíble Señor X Ahí está Ojo Que viene todo enchufado Viene enchufadísimo Viene enchufadísimo No Cuidado Ojo Ojo Señor X Señor X Seguimos Seguimos delante Seguimos delante Míralo 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 Seguimos delante Me gusta Señor X ¿Por qué no dices nada? Uy está enfadado No quiero perder Por favor No me ganes No me ganes Adiós Señor X Tiene muy mal perder Tiene muy 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 mal perder Cuidado Cuidado aquí Que se nos lía Curva cerrada Saca Bueno Señor X Se va a tomar por saco Ojo Que bien la ha tomado Cuidado que viene Que viene enchufado No pasa nada No pasa nada Que aquí es el final ya No quiero mirar atrás Es aquí a la derecha Cuidado que viene Cuidado que viene La meta Si He ganado yo Que ha dicho Repita Señor X Esta vez ganas Pero la carrera ha estado bien ¿Verdad? Pero será la última Oye pues vale Pues nada Por cierto Señor X ¿Qué es lo que tiene que hacer La gente En el vídeo? Darle un buen like Ahí está Señor X Grande Si señor Chicos Dejar un buen like Para más videitos Con mods Y cosas chulas Intentaré traer más Al Señor X Al canal Tiene su casa Y todo montada Aquí en el mundo Así que yo creo Que podemos hacer cosas Por cierto Si 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 He sido yo El que ha escrito La meta Esta super bien escrito Lo se Lo se No lo que pasa Que no me gusta Colgarme de bellas Pero bueno Esta escrito De una forma increíble Señor X ¿Qué te parece? Como esta escrito El cartel de meta Una basura Gracias Señor X Chicos Nos vemos en la próxima Dejar un buen like Adiós Adiós